La historia de Oribe Y vamos a ver qué pasa en este nuevo episodio Episodio número 6 Hora del almuerzo Caminaba por el pasillo hacia la biblioteca Quiero hablar sobre lo que vi en la sala de música Pero tal vez él sepa algo Me dirigí a la biblioteca Buenas tardes Miré la biblioteca por la puerta Pero no había nadie No hay nadie aquí ¿Dónde está Oribe Senpai? ¿Estará en alguna parte ahí adentro? Entré a la biblioteca Es raro que no haya nadie hoy en la biblioteca Miré alrededor y seguí caminando ¿De algún modo escuché gente hablar? Al parecer hay alguien aquí Escucho la voz de Oribe Senpai ¿La de una chica? Me detuve cuando escuché a alguien más Me asomé por uno de los estantes Y lo que vi fue a Oribe Senpai Y a esa chica desconocida frente a frente Como si estuviesen hablando de algo ¿Podría ser una confesión? Sentí que vine en el peor momento Será mejor si me voy Mientras intentaba irme La voz de la chica me detuvo ¿Qué? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con por qué? A pesar de la... De que la chica gritaba fuerte Oribe Senpai permaneció calmado Me sentí algo incómoda Pero... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser yo? Pensé que ya lo había dicho No me gustan las chicas estúpidas ¿Este es Oribe Senpai? Oribe Senpai estaba hablando Con un tono muy frío Y... Era completamente diferente Al tono que suele usar Nunca había escuchado a Oribe Senpai Hablar de esa forma antes ¿En... ¿En verdad es Oribe Senpai? A pesar de que no me estaba hablando a mí Me asusté como si alguien Me apuñalara en el corazón ¿Eres... Eres tan cruel? ¿Vas a llorar? Puedes llorar si quieres Pero conseguirás... Pero seguirás sin gustarme Por cierto, estoy esperando a alguien Así que si vas a llorar ¿Podrías hacerlo en otro lado? Me di cuenta de... Me di cuenta por la reacción de la chica Que se impresionó mucho Por lo que Oribe Senpai dijo Acabo de ver Algo que no pensé ver nunca No pude moverme Y me quedé quieta Detrás de los estantes Mi cuerpo estaba rígido Mi cuerpo estaba rígido pero Me recuperé cuando escuché unos pasos acercarse No... Si me muevo la chica me verá Tengo que esconderme Mientras subía con prisa Accidentalmente choqué con la chica ¡Duele! ¡Ah! Lo siento ¿Te encuentras bien? Extendí mi mano tratando de ayudar a la chica a levantarse Pero ella solo me miró fijamente Tal vez se ha dado cuenta De que estaba escondida Detrás de los estantes No me toques La chica susurró algo Y salió de la biblioteca Me di cuenta de que no podía seguirla Y me quedé en ese sitio Espera Creo que ya la he visto Ya he... He visto esto antes O sea ¿Será que ya la he visto antes? Que... Hay algunas veces que la traducción no está muy bien Vale Tenemos rostro, cabello o uniforme Vamos a darle al rostro ¿Qué queréis que os diga? Esa chica La he visto antes Siento que ya la he visto anteriormente No logro recordar dónde la vi Quizás no vi su rostro Mientras trataba de averiguar Dónde había visto a la chica Alguien se acercó a mí Oh Lunática-san ¿Viniste? Ah Buenas tardes Oribe-senpai sonrió afectuosamente como siempre Como si no hubiese pasado nada minutos antes Pero no podía olvidar lo que había visto Debido a eso evité hacer contacto visual con Oribe-senpai Sé que se verá sospechoso No es de mi incumbencia ¿No? O sea No sé Preguntar con honestidad Es que lo más que te puede decir él es ¿Y a ti qué te importa? O sea Es que es así No es tu vida sentimental Es la de él Mejor no preguntar No sé El cotilleo está ahí Porque el cotilleo Vamos Todo el mundo quiere saber qué pasa Pero en sí Si te paras a pensar Sabéis O sea Por lo menos yo soy así Yo no soy Prefiero no meterme en vidas ajenas Estoy asustada Me asusta que Oribe-senpai se haya dado cuenta De que estuve escuchando su conversación Pero si todo Se echa a perder No quiero desagradarle Me decido y le pregunto Entonces ¿Para qué me dices que elija entre tres opciones? Ah Justo ahora Oh Escuchaste Me sorprendió que Oribe-senpai No lo negara Ah Estas cosas son muy problemáticas ¿No crees? Ah Eso quiere decir Nunca había visto a Oribe-senpai ser tan frío No puedo creer que el Oribe-senpai que está frente a mí Sea el mismo que conozco Me gusta mucho cuando las chicas lloran ¿Eh? Crees que es raro Pero en verdad me gusta ver a las chicas llorar Por eso suelo decir cosas severas Antes de pensarlas Oribe-senpai lucía divertido Pero no sentí nada cuando esa chica lloró En verdad odio cuando lloran las chicas que me desagragan Oribe-senpai sigue diciendo cosas severas ¿De qué estás hablando? Sigo sin creer que la persona frente a mí Sea Oribe-senpai A pesar de que estaba diciendo cosas increíblemente crueles Estaba sonriendo como siempre Aún así se veía tan atractivo como siempre ¿Te asusté? Pero Este soy yo Estoy bastante seguro Que no creías que fuera esta clase de chico Oribe-senpai sonrió de nuevo ¿Cómo es que...? Miré con sospecha a Oribe-senpai No puedo creer que el amable Oribe-senpai Dijera cosas tan... Crueles Eso quiere decir que el senpai que yo conozco Todo este tiempo malinterpreté a la persona frente a mí Oh, cierto Estás aquí por lo de la sala de música, ¿cierto? Creo que he descubierto algo Oribe-senpai habló como si nada hubiese pasado A pesar de que Oribe-senpai continuaba hablando No podía procesar nada de lo que decía Oribe-senpai ¿Qué pasa? Puedo preguntarte algo ¿Qué? ¿El Oribe-senpai que conozco hasta ahora es falso? No es falso Pero no podía revelarme yo real ¿Eso significa que el Oribe-senpai de hace poco es el real? Mmm... Quizás Mi pasatiempo es hacer llorar a las chicas y mirarlas mientras lloran También vaya pasatiempo que tiene el chaval, ¿eh? O sea, es que tela, ¿eh? Pero pa' gustos colores Se formó una sonrisa en el rostro de Oribe-senpai Bueno, no puedo hacer nada si las personas dicen que soy alguien cruel Pero creo que la mayoría piensa que soy un buen chico Cuando les muestro mi verdadera naturaleza a cualquier chica que se me acerca Terminan asustadas y llorando como la chica de ahora Es realmente divertido No sabía que Oribe-senpai era una persona así Sentí como si una roca me golpeara Me duele la cabeza Oribe-senpai, sin importar qué, eres muy cruel ¿Ah? Eres una persona horrible por querer hacer llorar a las chicas Tienes una terrible personalidad No sabía qué más decir y las palabras salieron de mi boca No puedo creer que haya dicho eso Le dije esas cosas a Oribe-senpai Me asusta mucho levantar la cabeza y me quedé mirando al suelo Después de un momento de silencio, Oribe-senpai habló Continuemos esta charla en otro momento Sentí una enorme incomodidad Terminé abandonando el lugar Lo siento Le hice una pequeña reverencia a Oribe-senpai Pasé a su lado al salir Miré a Oribe-senpai Pude sentir que él me estaba mirando Pero no sé en qué esté pensando Continuará Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Madre mía, cómo está el patio O sea, en serio, de verdad Este Oribe-senpai Tiene unos gustos el chaval De verdad, tiene unos gustos Amos Amos Yo es que no sé qué pensar, ¿vale? Porque, o sea, vosotros poneros en el lugar de la protagonista A ti te viene alguien conocido Amigo entre paréntesis Y te dice Que su pasatiempos Ver llorar a las chicas Tú cómo te quedas Porque es que vamos Es para decir Apaga y vámonos O sea, esto ya Vamos Pero bueno No está mal No está mal Ya veremos cómo continúa esta historia Porque de momento Es que entre el misterio La sala de música Y el misterio Que es este tío Porque es que no lo entiendo Yo aún a este chaval No lo entiendo Pero bueno Ya veremos a ver qué ocurre Bueno, os recuerdo Que de Romance en la Escuela Encantada Ya hemos hecho la historia de Shou Masuka Una historia preciosa Una historia que estuvo muy chula La verdad es que a mí me moló bastante Y a vosotros también os gustó Y luego la de Sotaro Yunoki Una historia que también está muy bien Y que también nos gustó bastante Así que Veremos a ver cómo continúa La de Yukito Oribe Y una vez finalizado Pues ya Terminaremos con la historia De Rin a Sakura Que también tiene que estar Seguramente muy interesante Bueno, una vez dicho esto Como siempre Quiero mandaros desde aquí Un gran saludo Y un gran abrazo A todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Ya que sin vuestro apoyo Pues este canal no existiría Así que muchísimas gracias Por todo Una vez dicho esto Espero que os haya gustado Os recuerdo que si dejáis Vuestro like Y vuestro comentario Pues ayudaríais muchísimo al canal Si compartís el vídeo también Porque Youtube está Youtube está Como dicen muchos En la mierda O sea, es así No comparte No avisa No nada No nada O sea No sé qué pasa Pero está muy mal Cada vez está peor Pero bueno No pasa nada Seguimos aquí Ya sabéis que siempre Hay vídeo en el canal Y el día que no hay vídeo Es porque algo ha pasado O sea, es así Es así Pero bueno También os recuerdo Que tenéis el Twitter El Instagram El Facebook también está Pero es que el Facebook Está estropeado ¿Vale? O sea Ya os lo he explicado Y de hecho en el Facebook Del canal Os lo dejé también ahí Que no sé por qué No me deja leer los comentarios Así que Pues bueno Es lo que hay Os recomiendo más Que paséis por Twitter Y por Instagram Porque por ahí Lo sigo bastante mejor Y os puedo contestar Una vez dicho esto Ya sabéis Como siempre Espero que os haya gustado Y nos veremos Próximamente Con más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!